La vida es en un mal Quedémonos aquí, ya es hora de llegar Amor, quedémonos aquí Porque si con paz y honor Amor, las flores se han vuelto a vivir Y ahí justo es una que vemos aquí Nuestro cansancio es un poema sin final Que aquí podemos terminar Abre tu vida sin perdón Mira lo lindo que está en el río Se revienta la mañana y te lo calmes Dejo que darte un rabichete de rocío Basta de noches y de odios Basta de actores sin esperanza Negar todo lo que ha sido de saldrón Se me sale sin ferir Tal vez de tantos años Te cierran con el sol Pero eso tiene fin Después verás todo el color Amor, quedémonos aquí Amor, a la sol y a la sol Y en ti en tantas razones Y en ti en tantas razones Deja el pasado guardado en el parque Podemos empezar Y abre tu vida sin perdón Mira lo lindo que está en el río Mira lo lindo que está en el río Se revienta la mañana y te morrás De juntar tu rabichete de rocío Basta de noches y de olvidos Basta de noches y de esperanzas Verdad Todo lo que ha sido de saldrón Se me sale sin ferir ¡Gracias!